Bueno, les presento a la doctora Ana Dilorio, ella es ingeniera en informática por la Universidad FASTA y es especialista en gestión de la tecnología y la innovación por la Universidad Nacional de Mar de Plata. Yo la conocí, como estábamos comentando hace un momento, aquí antes de iniciar formalmente la plática, la conocí personalmente en unas jornadas que organizó el CONICET, que como ustedes saben es como el símil de nuestro CONICET y el CONICET tiene un área de ciencia y justicia, que es algo que me parece muy muy interesante y que ojalá que en México algún día lleguemos a ese tipo de esquemas, de que haya incluso un área completa del CONICET dedicada a apoyar la investigación forense. Y bueno, pues en esa reunión nos conocimos, ella nos ha invitado a que formemos parte del Infolab, que es un laboratorio que ella, bueno, no que formemos parte del Infolab, sino de una red que nació a partir del Infolab, que ella dirige y nosotros también le invitamos a ella y a su grupo a que fuesen parte de la red temática de ciencia forense. Así que de esa manera nos hemos vinculado y pues quien mantiene un vínculo muy activo en el trabajo es Vicente Torres. Así que estamos en eso y aprovechando precisamente estas coyunturas que nos permite la comunicación lejana, pues la hemos invitado a que sea ahora nuestra ponente en el seminario mensual de la licenciatura en ciencia forense. Sigo leyendo entonces, ella es directora del Infolab, Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, integrado por la Universidad FASTA, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad General Perredón. Es docente en la Universidad FASTA, la Universidad Nacional de Mar de Plata y la Universidad de Buenos Aires e investigadora en temas de derecho informático, informática forense. Fue presidenta y es actual secretaria general de la red UNIF, Red de Universidades de Informática Forense y de la red CIDI, red iberoamericana de institutos y universidades con investigación en derecho e informática. Es coordinadora del comité de mentoreo de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las mujeres en ingeniería. Ahora sí, tienes toda la pantalla para ti y todo el micrófono. Gracias, Ana, por aceptar esta consulta. Por favor, muchas gracias Zoraida. Para mí es un placer estar aquí y bueno, les agradezco especialmente a Zoraida y a Fernanda por la gestión para poder hacer posible esta disertación. Me dieron exactamente entre 35 y 45 minutos, así que trataré de en ese tiempo poder hablar de esta temática que nos interesa a todos, como son los laboratorios de informática forense y las buenas prácticas en el tratamiento de la evidencia digital. Hoy hablábamos, previo al inicio, con Zoraida, con Christopher, con Fernanda, sobre los cambios que produjo esta situación de pandemia y de cuarentena, pero en realidad esta transformación y esta inserción de la informática en todos los aspectos de nuestra vida es previa a lo que estamos viviendo hoy. Nosotros fuimos viendo en el transcurso, yo diría a partir de los últimos 20 años, pero me animo a decir que inició antes, cómo cambiaron todas las relaciones sociales, las relaciones económicas, culturales, políticas, etc. Entonces nos encontramos en una situación en la que las redes sociales nos acercan más que la presencialidad, la economía del conocimiento hace muchos años ha transformado y es más importante que la economía que proviene de la industria, como la industria dura, como solemos decir. A nivel monetario sabemos que las transacciones con criptoactivos vinculados a esta temática de los delitos es cada vez más importante e incluso en aspectos políticos hemos empezado como sociedad a encontrar que algunas cuestiones, como por ejemplo la presencia de la democracia digital, el análisis de datos a través de la inteligencia artificial y demás, están cambiando la manera en la que día a día participamos como ciudadanos en nuestro mundo, ¿no? Sumado a todo esto que ya sabemos, estamos encontrándonos en un aspecto de cambio a nivel industrial, lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Y esta cuarta revolución industrial está caracterizada por cómo las nuevas tecnologías empiezan a fusionar, no solo el mundo físico y el digital, sino que también están entrando al mundo biológico. La mayoría de ustedes debe haber escuchado hace un par de meses, creo que fue finales de agosto, cuando Elon Musk contaba que próximamente se iba a incorporar un chip que iba a poder, digamos, iba a permitir comunicar a través del cerebro, o sea, que el cerebro estuviera implantado un chip que pudiera desde el pensamiento realizar algunas acciones. Entonces, esto que hace unos años veíamos como inteligencia artificial, como que iba a suceder en el año 2050, está pasando en el año 2020. Y el mundo judicial, el mundo de la investigación criminal, el mundo de las fuerzas de seguridad, no puede estar ajeno a esta realidad que hoy estamos viviendo. Por otro lado, toda esta digitalización implica que cada vez sea mayor, y nadie lo desconoce, la cantidad de información que vamos dejando de movernos por el mundo. Esta información que dejamos almacenada es muchas veces de manera consciente, o sea, nosotros somos conscientes que estamos almacenando cierta información en algunos momentos. Pero también dejamos información, dejamos rastros digitales, como solemos utilizar como término en nuestro laboratorio, de manera inconsciente. Y estos rastros digitales también generan que cada vez tengamos mayor presencia de estas actividades que pueden después ser recuperadas. Entonces, empieza a tomar cada vez más protagonismo lo que nosotros decimos la prueba objetiva, o la evidencia científica y la evidencia digital. Hoy cualquier investigador conoce que puede llegar a encontrar mayor información en un dispositivo móvil que en una requisa domiciliaria, porque hoy nuestra vida probablemente pasa a través del móvil. Tenemos el registro de a qué hora nos despertamos, porque lo utilizamos como despertador, tenemos el registro de nuestro calendario, tenemos el registro de muchísimas actividades que vamos realizando a través de nuestro día. Esto genera que en las fuerzas de seguridad y en el mundo judicial empiecen a aparecer otros perfiles que antes no estaban vistos. Antes veíamos a una fiscalía, a un centro de investigación, a un centro policial, mayormente tal vez con presencia de abogados o con presencia de policías. Hoy estamos necesitando gente que sea capaz de analizar esta información criminal, que estamos precisando científicos de datos, investigadores digitales y también analistas forenses. Pero como toda esta prueba empieza a tener cada vez más preponderancia, también es necesario que se empiecen a estandarizar y se empiecen a, de alguna manera, publicar y transparentar esos procedimientos que se utilizan para la obtención de información. Y si vamos a un ejemplo de registros inconscientes, a mí me gusta, y siempre utilizo este ejemplo, si alguien me escuchó lo debe haber visto, porque es algo que me sucedió en persona y da una, digamos, muestra de manera clara cómo dejamos registros inconscientes y como se dice en Argentina, al mejor cazador se le escapa la liebre. Esto, hace un par de años me comentaban que existía un servicio que se llama Timeline, es un servicio de Google, que yo sinceramente desconocía, nunca lo había escuchado, y un día ingreso a Google Timeline y me fijo qué información tenía de mí. Entonces, encuentro que de repente me indicaba, en Google Timeline, que yo había estado en 61 lugares. Entonces, empiezo a buscar por periodo, si cualquiera de ustedes ingresa lo puede ver sobre su propia cuenta, empiezo a buscar por periodo y encuentro que, por ejemplo, en una determinada fecha, esto fue año 2017, yo detecto la existencia de este servicio, y me informaba que en diciembre del 2017 yo había estado en algunos lugares de Mar del Plata. Entonces me decía, el domingo a la tarde estuvo en el Parque San Martín, tal día estuvo en la Universidad FASTA, y empiezo a seguir buscando, y encuentro también que me mostraba ciertos recorridos. Entonces, analizando este recorrido, justamente tenía que ver con que ese día, Google sabía que yo había ido desde mi domicilio hasta otro domicilio. Pero, siguiendo, encuentro unas fotos, ¿sí? No sé si las ven aquí al costadito. Esas fotos son unas fotos que yo había sacado de un humorista argentino que se llama Tute, que me gusta muchísimo, yo había sacado unas fotos de un diario que me había parecido interesante, y las había borrado en mi teléfono celular, se las mandé a una persona y las borré. Google sabía que yo había sacado esas fotos, aclaro que no tengo el Google Fotos instalado en el teléfono, y esas fotos estaban en timeline cuando yo ya las había borrado. Entonces, cuando hablo de registros inconscientes, me refiero a que ni siquiera nosotros somos conscientes, y sabemos la información que estamos dejando. Y cuando hablamos de dependencia de la tecnología, antes he utilizado otros ejemplos, pero este me pareció fantástico. En el año 2017 hay una noticia al diario El País que dice, un ciberataque paraliza 16 hospitales de Reino Unido y les exige dinero. Este fue un caso típico de ransomware, ¿sí? Podríamos, nosotros a nivel judicial en Argentina, el ransomware lo tenemos caracterizado, digamos, dentro de los tipos de estafas, ¿no? Extorsiones, podríamos decir, donde se pide cierta cantidad de dinero para que se entregue una clave que te permita desencriptar la información. Entonces, lo tenemos dentro del lado de extorsiones. Esto fue en el año 2017, en ese momento estos hospitales de Reino Unido pagaron, siempre se aconseja no pagar en estos casos, y el ataque fue de alguna manera desarticulado. Pero cuando cada vez hay mayor dependencia de la tecnología, este es un caso en el Hospital Austral y el Hospital Italiano de Buenos Aires, ya tienen robots que permiten realizar ciertas operaciones, cuando cada vez hay más dependencia de la tecnología, ¿qué pasa con estos casos? ¿Y qué pasa con la seguridad de esta información? Y sobre todo, ¿cómo luego se van a investigar en el caso de que ocurra esto, no? Y si estamos ante la presencia, por ejemplo, de robots, ¿qué puede ocurrir si ocurre un ransomware? Esta noticia es de septiembre, del 17 de septiembre de este año, es una noticia de Alemania, donde dice que efectivamente los pacientes, hubo pacientes que murieron por un ataque de ransomware en un hospital. Entonces, la dependencia de la tecnología ya llega un momento que implica, como en esta noticia que les estoy compartiendo, un riesgo de vida humana. Dentro de lo que es el informático en general en el proceso, nosotros identificamos principalmente dos tipos de intervenciones. Por un lado, una intervención dentro del proceso de investigación, a lo que nosotros llamamos investigaciones digitales, y por otro lado, una intervención, por supuesto, dentro del proceso de análisis forense. Entonces tendríamos la participación en la investigación, y la participación no en el proceso de investigación para obtener los equipos y demás, sino el análisis forense de la información que fue recuperada. Hay una técnica que la mayoría lo debe conocer, que son las técnicas de OSINT, donde justamente lo que se hace es búsquedas en fuentes abiertas. ¿Y por qué búsqueda en fuentes abiertas? Justamente por la cantidad de información que hoy dejamos, y que es abierta. Entonces, este es un ejemplo obtenido la semana pasada, sobre el promedio de lo que ocurrió en internet en el 2020 por minuto. Entonces podemos ver que, por ejemplo, tenemos 19 millones de textos enviados, en Facebook 1.300 millones de personas logueadas, la cantidad de búsquedas en Google, 4 millones de búsquedas, la cantidad, digamos, de mensajes que se han compartido, más de 59 millones de mensajes que se compartieron por minuto en el 2020, a través de WhatsApp o de otras tecnologías. Entonces, con todos estos datos, por supuesto que de la misma manera que los puede buscar una persona, también se pueden utilizar en una investigación judicial. Después tendremos otras fuentes de datos para analizar. Estarán los datos abiertos y por supuesto que estarán los datos conveniados, como me imagino que la mayoría de los países tienen, con algunas fuentes de datos privadas a las que se puede acceder a través de investigaciones judiciales. Entonces, por un lado tenemos la investigación digital en sí, que es la incorporación del informático en la investigación, con medidas investigativas. Pero también existe la incorporación del informático para realizar análisis de informática forense. ¿Y a qué llamamos informática forense? Algunos investigadores también lo llaman forense digital. Nosotros creemos que el término aproviado es informática forense, pero son similares. Decimos que es una rama de las ciencias forenses que se encarga justamente de la identificación, adquisición, procesamientos, análisis, y presentación de datos almacenados en un medio digital, en una computadora, en un medio digital. Esa es la definición que da Interpol. Hay otra definición que también es del NIST, que es el Departamento de Estados Unidos, donde dice que el análisis forense digital es el campo de las ciencias forenses que se encarga de recuperar, almacenar y analizar datos electrónicos que puedan ser útiles a las investigaciones judiciales. Nosotros solemos decir que la informática forense no es más que la aplicación forense de las ciencias informáticas. Y su objetivo principal es extraer datos de un equipo, analizarlos, ¿para qué? Para transformar ese dato en información y también esa información en conocimiento, ¿sí? O sea, la información como dato contextualizado y el conocimiento como información relacionada. Útil para la investigación, analizarlos y luego presentarlos como prueba. El objetivo del análisis forense, en definitiva, tiene que ver con transformar a ese dato en una prueba digital. Ese dato útil para la investigación es lo que llamamos evidencia digital. Entonces tenemos un primer proceso que es transformar al dato en una evidencia digital y después tendremos un segundo proceso que es transformar esa evidencia digital justamente en una prueba. Ahora, estos elementos materiales probatorios fueron cambiando a través de los años y, bueno, yo ingresé al Ministerio Público en el año 2003, hace ya 17 años, y entonces he vivido, digamos, esta transformación. En los primeros años lo que más se investigaba era justamente desktop y laptop. Entonces tendríamos análisis de CD, de USB, de discos externos. A partir, recién a partir del smartphone, que fue en el año 2007, ¿sí? Podríamos decir que empezó un análisis serio de los teléfonos móviles. Digo un análisis serio forense, ¿por qué? Porque antes los teléfonos móviles lo único que podía hacerse era extraerse la información que estaba en los mensajes y los registros de llamadas quedaban muy pocos, los mensajes quedaban muchas veces, en algunos casos, 20 mensajes, entonces prácticamente se hacía lo que nosotros llamamos un visu de ese teléfono, ¿no? Pero a partir de que aparecieron los smartphones, sí efectivamente se pudo realizar un análisis serio de esos teléfonos. Dentro de lo que es dispositivos móviles también hubo un análisis de los iPad, de los iPhone, todo lo que es toda la serie de tablets, pero empezamos a partir de los últimos años, podríamos decir desde el 2010 en adelante, toda una tendencia transversal de lo que es análisis de la información que se encuentra en la nube, lo que son redes sociales, grandes datos, analítica, y no hemos tenido todavía, pero podemos pensar que en algún momento vamos a poder empezar a analizar lo que son los famosos iWatch, iGlass, los dispositivos médicos, todo aquello que tenga información almacenada que pueda ser útil para una investigación judicial. Y acá cuando hablo de dispositivos médicos, es una anécdota, pero con nuestros compañeros del laboratorio somos docentes en la especialización en medicina legal de la Universidad FASTA, y damos una materia que es informática forense para médicos. Al principio cuando nos convocaron decíamos qué tiene que ver un informático forense con un médico forense. Y en realidad, hoy tenemos que empezar a pensar transdisciplinariamente, ¿por qué? Porque tal vez el motivo del deceso de una persona pueda tener que ver con el análisis de algún incidente informático en algún dispositivo que esté conectado a esa persona. Entonces los médicos nos comentan, por ejemplo, que hay respiradores que se pueden conectar y se pueden manejar a través de internet. Bueno, ¿qué ciberseguridad tiene ese respirador? como para, digamos, de alguna manera, analizar qué información deja, qué información deja cualquier tipo de dispositivo que realiza una intervención médica sobre una persona. Entonces, todas estas pruebas se van a analizar en lo que llamamos un laboratorio de informática forense. ¿Qué consideraciones o qué buenas prácticas hay que tener en cuenta respecto a ese laboratorio? En primer lugar, lo que decimos, los aspectos estratégicos institucionales y organizacionales. Y acá hay un gran número de cuestiones a pensar. ¿De quién va a depender el laboratorio? ¿Qué servicios va a brindar? ¿A quién va a brindar servicios? ¿Cuál va a ser su estructura? ¿Quiénes lo van a componer? Los aspectos, decimos, de soporte, ¿no? Infraestructuras técnicas y de infraestructura edilicia. Bueno, no sé, autos autónomos. ¿Vamos a analizar los autos autónomos? Si los vamos a analizar, ¿tenemos pensada una infraestructura donde poder almacenar ese auto autónomo? ¿Vamos a tener un garage rentado para poder guardar lo que tenga las condiciones previstas de seguridad? Estoy dando un ejemplo, digamos, básico, pero en realidad son cuestiones a considerar. Por otro lado, los aspectos operativos. Bueno, ¿cuáles van a ser los procedimientos que va a llevar a cabo ese laboratorio? ¿Cuál va a ser el capital humano que lo va a llevar a cabo? ¿Cómo va a tener una caja autónoma, digamos, para realizar compras de, no sé, de mayor cantidad de almacenamiento? ¿O eso va a depender de otra estructura? Así, un montón de cuestiones operativas sobre cómo ese laboratorio va a realizar sus actividades o tareas cotidianas forenses. Entonces, dentro de los aspectos estratégicos, como les decía, uno de los puntos más importantes es considerar efectivamente, a nivel estratégico institucional, ¿qué va a hacer ese laboratorio? O sea, ¿va a ser un laboratorio que va a dar una primera respuesta? Digamos, como una organización de los sistemas de salud, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos, no sé, salas de primeros auxilios, hospitales regionales y hospitales de una complejidad más avanzada. Ese va a ser un laboratorio que va a hacer intervenciones rápidas, que va a hacer trabajo de campo, que va a realizar labores periciales genéricas, se va a especializar en algún tema, ¿va a cooperar en la investigación o solamente va a hacer un análisis forense? Vieron que en una de las primeras diapositivas yo comentaba el tema de las investigaciones digitales. ¿Ese laboratorio también hará investigaciones digitales o solamente análisis forense? ¿Y qué tipo de recursos, por supuesto, va a necesitar de acuerdo a estos servicios que va a brindar? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque al laboratorio forense lo tenemos que ver en un contexto, ¿no? O sea, el laboratorio forense va a interactuar por un lado con fiscales, con policía, también con la comunidad porque va a tener que rendir cuentas, también puede interactuar con los jueces porque es el que después va a tener que presentarse si fuera solicitado en el momento del juicio, con los justiciables, con los peritos de parte, con los administradores, con las autoridades genéricas y por supuesto también con las defensas del damnificado. Entonces, es importante ver al laboratorio forense en el contexto y a partir de eso ir determinando qué servicios voy a brindar porque en definitiva todo órgano, en este caso un laboratorio de análisis forense que dependa, por ejemplo, de un poder judicial o de un ministerio público, es una organización del Estado en la que tenemos que maximizar su eficiencia y analizar o disponer qué solución va a brindar esta organización en base a la situación que estamos viviendo y a la previsión a futuro, ¿verdad? Entonces, a nivel aspectos edilicios arquitectónicos sobre todo, todos estos temas que vimos, por ejemplo, los servicios que va a brindar, con quién va a interactuar y demás, se van a terminar transformando en cuál, este es un ejemplo de un partido arquitectónico, ¿no? Se va a terminar transformando en dónde, va a tener que ver con dónde va a brindar esos servicios. En este ejemplo que les damos, que después pueden bajarse, aquí les dejé la guía, la guía técnica de diseño, es una guía que estableció, que escribió laboratorios sobre cómo diseñar, implantar y gestionar laboratorios de informática forense y está a disposición desde nuestro sitio web. En este ejemplo de partido arquitectónico, por ejemplo, está previsto que exista un garage y taller de extracciones, está previsto también que pueda existir un lugar donde dejar el material aperitar y talleres donde exista la posibilidad de tener un lugar de observación, ¿sí? Entonces, hay, digamos, dos líneas de circulación, una línea de circulación interna, que sería toda esta línea color negra, y una línea de circulación externa. Entonces, hay un control, digamos, de todo lo que ingresa, el damnificado o las personas que quieran observar estarían en este lugar verde que dice observación, hay un taller, en este taller estarían los peritos, entonces se puede observar la actividad, lo pueden hacer las partes, sin necesidad de interactuar de manera directa con el perito, digamos, sino a través de una sala especial. Después, están previstas, por supuesto, ciertas salas que son propias para el funcionamiento del laboratorio. Esto tiene que ver con la previsibilidad, pero también se deben establecer algunos organigramas funcionales que nos permitan saber cuál va a ser la circulación, y la circulación de los objetos y también la circulación de la información, porque no nos tenemos que olvidar que cuando hablamos de evidencia digital, por un lado tenemos el soporte de evidencia digital, y para dar un ejemplo concreto, podríamos pensar en el teléfono o en la PC o en el auto, no importa, el soporte de esa evidencia, pero después tenemos la evidencia y es la información en sí misma, y es lo que también hay que resguardar. Entonces, si nosotros realizamos una copia directa y obtenemos lo que le decimos una imagen de la información, hay que resguardar el objeto, por supuesto, pero también hay que resguardar la información, porque la información es propiamente la evidencia y cualquier copia y acceso a esa información podría también estar vulnerando derechos del imputado, de la persona que está siendo investigada. Entonces, cuando empezamos a pensar en los aspectos operativos, no nos tenemos que olvidar que es una rama de la ciencia forense, por lo tanto hay que respetar los principios forense básicos. ¿Y cuáles son esos principios? Evitar la contaminación, controlar la cadena de custodia, que eso va a depender de los procedimientos que establezca cada ministerio público, en el caso de la provincia de Buenos Aires, desde donde yo les estoy hablando específicamente, hay una resolución que es la resolución 889 que contiene el protocolo de cadena de custodia, que debe seguirse desde el momento en el que se secuestra la información, se hace la requisa, hasta el momento en el que el soporte de evidencia digital es devuelto. y actuar metódicamente. Cuando hablamos de actuar metódicamente, nos referimos a que exista una guía que indique cuáles son los pasos a seguir al momento de realizar un análisis forense de un equipo. Es decir, los pasos mínimos. Y siempre decimos, es una guía de buenas prácticas, es una guía integral de empleo de la informática forense en el proceso penal, no es un protocolo. ¿Por qué? Porque es una guía que se debe respetar, pero que tiene la suficiente flexibilidad para que se pueda adaptar a las situaciones en las que nos encontramos. Esta guía, que es la resolución 483 del año 2016 de la provincia de Buenos Aires, es la guía integral de empleo de la informática forense en el proceso penal, que fue desarrollado por el Infolab y nace a partir de un proyecto de investigación de la Universidad FASTA, que desarrolla el modelo Puri. Esta guía contiene ese modelo Puri. Entonces, a nivel informática forense, cuando hablamos de evitar la contaminación, decimos, tenemos que minimizar el manejo del dispositivo original, siempre que sea posible, debemos trabajar sobre una imagen forense y no sobre el original, con esto nos referimos a hacer una copia bit a bit, minimizar el manejo de evidencia digital potencial, o sea, todo aquello que pueda tener evidencia digital, minimizar su manejo. Y aquí es muy importante el papel del rol de asesoramiento al fiscal que está llevando el caso, ¿sí? Entonces, que el fiscal sepa, dentro del caso que está llevando, con qué, en qué contexto o cuál es el ambiente en el que puede encontrarse, porque si no asiste un informático forense, un informático, al momento del del allanamiento, ¿sí? Si no asiste al lugar, probablemente no pueda saber el personal policial que está trabajando cuál es aquella evidencia digital potencial, si qué puede o qué no puede hacer. Por otro lado, responsabilizarse de todos los cambios realizados y documentar todas las acciones realizadas. Siempre decimos, tenemos que minimizar el manejo de la evidencia digital original, pero hay casos en los que no hay alternativa y puede ser que exista una contaminación. Sin embargo, esa contaminación no siempre significa que haya habido una manipulación que haya incorporado información de manera innecesaria de cosas que se pueden analizar, ¿sí? Y doy un ejemplo, cuando realizamos el análisis de los teléfonos móviles, el dispositivo UFED incorpora un sistema a nuestro teléfono, ¿sí? Lo que no significa que altere los datos del teléfono, sino solo el área, digamos, de sistema operativo. Entonces, es muy importante documentar todo lo que se realiza porque no toda incorporación a un dispositivo significa una contaminación sobre los datos de usuario, le decimos nosotros. Y por otro lado, no actuar más allá de sus competencias. Si algo no sabemos hacerlo, es preferible que lo haga alguien que dé que sabe hacerlo y evitar cualquier tipo de nulidades. Y con respecto al actuar metódico, digamos, a todos los que son ingenieros o informáticos, las metodologías, sinceramente, es algo que les gusta, ¿sí? Viene desde la carrera de la ingeniería, pero cuando pensamos en un actuar metódico decimos, en definitiva, ¿el método qué es? es un procedimiento de trabajo, ¿sí? Es un procedimiento de trabajo que está caracterizado porque es verificable, o sea, nosotros podemos saber que estamos, cuando seguimos un método sabemos que estamos haciendo, es de observación objetiva, digamos, el otro puede saber efectivamente qué estamos haciendo, y es de razonamiento riguroso. Cuando escribimos un método, se pensó, se trabaja sobre lo que se está haciendo, y muchas veces el hecho de escribir el método que llevamos a cabo nos hace repensar el actuar, ¿sí? Entonces, si el actuar técnico-científico va a realizar el aporte objetivo a lo investigado, tenemos que seguir un método, y la actuación pericial requiere la existencia de un método, por eso es importante que trabajemos sobre estas guías de buenas prácticas. Algunos protocolos y guías internacionales, yo después les voy a enviar esta presentación a Zoraida para que la puedan tener, ¿no? Pero hay muchas guías, o sea, podríamos decir que el mundo está como dividido en dos grandes guías, primero las guías del NIST, ¿sí? Que las guías del NIST en definitiva son, en el caso de la forencia digital, son del Scientific Workgroup on Digital Evidence, o sea, ahí está, dentro de este grupo científico están todas las guías del NIST que podríamos decir que son las guías de Estados Unidos, ¿sí? Por otro lado tenemos otra gran red que es muy interesante, que es el EMSI, que son todas las guías europeas. Lo interesante de esta red EMSI es que son los laboratorios forenses de Europa que se unen para definir guías. ¿Por qué? Porque si pasa en América que de alguna manera nuestra extensión es mayor, imagínense en Europa todo lo que es compartir la información, entonces para que sea válido lo practicado en cada uno de esos países, se pusieron de acuerdo con establecer estas guías y sinceramente es muy interesante para leerlas porque están agrupadas incluso por tipo de material probatorio. Entonces vamos a decir, bueno, las guías para obtener información de dispositivos de tal tipo, la guía para obtener, o sea, analizar información respecto a archivos multimedia. Y después tenemos, ya empezamos con las guías ISO que en realidad son muy interesantes, ahí tenemos varias ISO, la 27037 que es para identificar, recolectar, adquirir y preservar evidencia digital, después la 27042 que es para el análisis y la 27043 que es para incidentes de ciberseguridad. Estas son las que más están relacionadas con el análisis forense. Sin embargo, lo que tiene ISO es que no tiene ningún tipo de consideración respecto a la parte procedimental jurídica, ¿sí? Son guías técnicas. Entonces, esa guía técnica hay que adaptarla. Nosotros, para escribir la guía de la provincia de Buenos Aires, leímos todo esto y lo que hicimos fue, de alguna manera, adaptar las mejores prácticas de cada una de estas experiencias internacionales al procedimiento propio procesal, me refiero, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. O sea, lo que hicimos fue agregarle el componente jurídico a una recopilación de mejores prácticas de estos organismos. La guía, digamos, el PURI, como está pensado en la Provincia de Buenos Aires, tiene todo un conjunto, digamos, que son las guías en sí mismas y un conjunto de anexos donde esos anexos son fácilmente actualizables respecto a, no sé, mejores herramientas, mejores técnicas para cada una de las intervenciones. Entonces, ¿qué es lo que plantea nuestra guía metódica? Plantea un conjunto de fases, primero una fase de relevamiento, en esta fase de relevamiento es donde se trabaja específicamente en el análisis del caso. Ahora vamos a ver el tema de los roles, pero en esta fase el informático puede actuar en un rol de asesoramiento, digamos, un análisis del caso. Después tenemos la fase de recolección, que efectivamente es cuando nos hacemos de ese soporte de evidencia digital, si lo hubiera, o recolectamos esa información de la nube, digamos, recolectamos la información de cualquiera de los medios. Después tenemos una fase de adquisición, que es cuando se realiza específicamente esa copia bit a bit, y se empieza para empezar luego a trabajar sobre la copia, resguardando siempre lo original. Una fase de preparación, que es una fase muy, digamos, muy técnica, en esa fase de preparación es cuando en el laboratorio se dice, bueno, a ver, esto es lo que tengo que analizar, ¿cómo preparo mi entorno de trabajo para poder efectivamente trabajar sobre esto? Es una fase bien técnica de decir, bueno, voy a trabajar con esta máquina virtual, voy a utilizar estas herramientas, me conviene utilizar esta técnica, y por último la fase de extracción y análisis, donde efectivamente se extraen todos los datos, se analiza para contestar ese requerimiento en base a los puntos periciales que se hayan solicitado para finalmente hacer la elevación, la presentación al requirente. Entonces, en el manejo de esta evidencia digital, los requisitos están dados por, por un lado, por la relevancia, o sea, la evidencia que se obtenga tiene que ser útil a las necesidades investigativas de acuerdo a los puntos probatorios de cada caso concreto. O sea, cuando se trabaja con la evidencia digital, esta es una consideración. Nosotros, la evidencia que obtengamos va a tener que responder a una necesidad y a un punto probatorio concreto. Por otro lado, la suficiencia. Las evidencias obtenidas y eventualmente analizadas deberán ser suficientes para lograr los fines investigativos. Este concepto de suficiencia a nivel informático está relacionado con qué presento como evidencia. Y voy a decirle un ejemplo cualquiera. Si yo quiero indicar que una foto fue enviada desde un teléfono móvil, no puedo solo presentar la foto. Tengo que presentar la foto y tengo que presentar la prueba que me diga que efectivamente eso fue enviado. La suficiencia se refiere a que efectivamente lo que se presente sea completo. Por otro lado, validez legal. Para que la evidencia sea admisible debe haber sido obtenida respetando las garantías y formas legales. Un ejemplo concreto respecto a informática forense. Si estamos analizando un medio y hay información sobre correos electrónicos y no tengo la autorización judicial, en Argentina no podría analizar los correos electrónicos. Debo tener la autorización judicial correspondiente para poder realizar ese análisis. Y por otro lado, confiabilidad. A esto nos referimos, para asegurar la confiabilidad, el método que utilicemos, en realidad el proceso que utilicemos, tiene que ser auditable, repetible, reproducible y justificable. ¿Y a qué nos referimos con estos requisitos del proceso? Que sea auditable tiene que ver con que podamos documentar todas las acciones que realizamos y justificar cada decisión que tomamos en cada etapa del proceso. Una auditoría exige eso, exige que podamos efectivamente documentar cada acción realizada. Que sea repetible, queremos decir que se puedan obtener los mismos resultados si se aplica el mismo procedimiento con las mismas herramientas en las mismas condiciones. No todo va a poder ser repetible, ¿sí? Hay acciones que se realizan en el momento y pueden no ser repetibles. Trataremos de que sí puedan serlo. Reproducible significa que podamos obtener los mismos resultados si se aplica el mismo procedimiento pero con herramientas distintas en condiciones distintas en cualquier momento. Cuando hablamos de reproducibilidad nos referimos a que puede haber, por ejemplo, un perito de parte. Entonces, lo que nosotros hagamos debería poder ser reproducido por ese perito de parte aunque tenga otra herramienta informática. Si nos referimos a que en definitiva la evidencia digital es un conjunto de bits en algún lugar de un equipo, de un medio de almacenamiento, debería poder accederse a esa información también con otra herramienta forense que tal vez no sea la misma que se utiliza dentro de los laboratorios judiciales. Y cuando hablamos de justificable queremos decir que podamos demostrar que lo que hicimos fue el mejor curso de acción posible en ese momento histórico. ¿Por qué? Porque sabemos que la ciencia y la técnica avanza. Entonces, si nosotros fuimos a juicio diez años después probablemente nos consulten ¿y usted por qué no hizo esto? Porque cuando lo hice no existía la posibilidad de hacer esto otro que usted me está consultando. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de justificar en todo momento que lo que hicimos fue lo que estaba permitido en ese momento. Entonces, con estas consideraciones van a existir distintos roles que tome el informático en el proceso investigativo, ¿no? Por un lado, un rol de asesoramiento, digamos, que permita trabajar codo a codo con el investigador en ¿qué? En cuestiones como planificar cuál es el mejor curso de acción en un registro domiciliario, precisar, por ejemplo, los datos que se pueden pedir a un proveedor de servicios, en la investigación, codo a codo en la investigación, ¿sí? En la investigación, asesorando en la investigación, fijando los puntos de pericia, interrogando, permitiendo, no sé, sugerir algunas preguntas para interrogar a las partes, cuando hablábamos de analizar un caso y de alguna manera confiar en cuáles serían los mejores cursos de acción. En cambio, en el rol investigativo, el especialista actúa con un rol de investigador judicial. ¿Vieron la primer placa? Cuando hablamos de, bueno, esto es previo, esto es una cuestión de investigación, ¿qué puede hacer? Puede hacer tareas de OSINT, como dijimos, puede hacer tareas de, no sé, participar en un secuestro de equipos informáticos, puede también hacer un volcado de imagen de disco, pero también hay otro rol, que es el rol justamente pericial, que es cuando el informático actúa efectivamente en la extracción y análisis forense de información para responder a unos puntos de pericia requeridos por el fiscal. Entonces, si pensamos todo esto dentro del ecosistema, podemos encontrarnos con un mapeo de procesos de un laboratorio de informática forense de este tipo, donde van a existir un conjunto, digamos, de procesos estratégicos que van a tener que ver, por ejemplo, con priorización de causas, con cuestiones relacionadas con vigilencia tecnológica, digamos, qué es lo que va a pasar, cómo preparo a mi laboratorio para lo que va a ocurrir, todo esto siempre en cuestiones, digamos, de lineamientos estratégicos que pueda tener ese laboratorio. Después van a existir un conjunto de procesos operativos, ¿no? Esos procesos operativos van a estar de alguna manera relacionados con las fases del modelo Puri, en el caso nuestro, que tienen que ver con los procesos de identificación y relevamiento, de recolección de soporte de evidencia digital, adquisición, extracción de análisis, informes periciales y las presentaciones en juicio oral. Pero también van a existir un conjunto de procesos de soporte del laboratorio, que van a tener que ver con gestión de personas, mantenimiento de equipos, gestión de compras, lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos quedamos en almacenamiento, cuando necesitamos comprar una herramienta nueva? Y también cuestiones de actualización legal, porque el laboratorio forense no puede estar ajeno a los cambios legales que puedan de alguna manera participar de su trabajo. Entonces, este análisis forense, cuando hablamos de extracción y análisis, extracción y análisis implica un montón cambian los soportes, como dijimos, cambian los medios probatorios, entonces, no todos los análisis forense son iguales. Y podemos hablar de esta clasificación, por ejemplo, análisis forense de equipos de computación, de dispositivos móviles, de archivos multimedia, de base de datos y de datos. En líneas generales, estas son las grandes categorías. Bueno, les traje algunos ejemplos, no sé cómo voy con el tiempo, creo análisis de datos. Bueno, este es un ejemplo de análisis forense de datos. Seguramente deben haber escuchado en Argentina hace algunos años el crimen del fiscal de la causa AMIA. Esta es una noticia del diario Clarín, dice Nisman, un equipo de expertos analiza un millón de llamadas y mails para determinar si hubo encubrimiento. Este otro caso que traje dice analizan las llamadas y más de 100.000 mensajes entre Nayir Galarza y Fernando Pastorizo. Este fue un caso que ocurrió en Argentina respecto al crimen de Fernando Pastorizo que fue realizado por su entonces novia Nayir Galarza y lo que se quería determinar es si efectivamente había digamos ha sido ocasionado a partir de violencia de género de Fernando contra o sea lo que se quería determinar a través de los mensajes es si Nayir lo asesina a Fernando por una cuestión de violencia de género imagínense analizar 100.000 mensajes la realidad es que es impracticable y más de analizar leer esos mensajes y pensar que un investigador puede leerlos conscientemente y a partir de eso determinar si hubo violencia de género entonces aquí hay ciertos procedimientos que se pueden utilizar relacionados con técnicas de inteligencia artificial este es un caso que digamos un trabajo que se realizó en el laboratorio donde a partir del análisis de procesamiento de lenguaje natural se pudieron se pudo extraer un conjunto de términos un conjunto de términos de esos mensajes de texto y a partir de ese conjunto de términos de indicar si en esos mensajes pudo haber en algún momento violencia de género por ejemplo nosotros no lo utilizamos específicamente con violencia de género el proyecto que se realizó con NLP específicamente estuvo en entrenado para todo lo que tiene que ver con narcotráfico y para lo que tiene para distintos delitos que están vinculados a lo que es narcotráfico y también para distintos delitos que están relacionados con delitos económicos entonces a partir de la lectura de distintos textos ya sea de análisis digamos de mensajes de texto de documentos y demás se podría determinar si podía existir en esos equipos algo vinculado a narcotráfico o a delitos económicos hay que considerar esto lo que hace esta técnica es de alguna manera indicar puede ser que acá en este conjunto de datos haya algo vinculado a esto después hay un trabajo que tiene que hacer el investigador pero nosotros solemos decir que son técnicas de triage de la misma manera que el triage viene dado por la medicina como un análisis general para determinar quién tiene posibilidades de sobrevida ante una catástrofe el triage sobre equipos lo que permite es priorizar aquellos equipos que puedan llegar a tener información este es un caso interesante que les traje donde se trabajó con causas de violencia de género del juzgado número 10 de Buenos Aires donde sobre esas causas y sobre los mensajes compartidos entre presentados se hizo un trabajo de NLP y se fueron digamos indicando cuáles eran aquellos términos que estaban relacionados con violencia de género es un trabajo muy interesante y es bueno después esos términos se fueron trabajando para comunicarlos a través del juzgado otro caso de análisis forense de datos relacionados con las llamadas por ejemplo con las llamadas telefónicas o con los mensajes tiene que ver con el uso de investiga si nosotros pensamos que hay 100.000 llamadas y queremos sacar datos útiles de esas 100.000 llamadas la realidad es que hay que utilizar algún sistema que nos permita justamente procesar esa información buscar las relaciones y a partir de esas relaciones seguir explorando pero al menos que nos permita encontrar aquellos puntos que son de interés este es un caso muy interesante porque eran dos investigaciones vinculadas a narcotráfico y lo que se quería probar era la relación entre dos grupos dos bandas entonces cada una de esas bandas tenía denuncias que habían recaído en distintas fiscalías y se creía que había un caso en el que podían unirse las investigaciones entonces lo que se hizo fue sobre esos datos de llamadas cruzarlas con el software investiga y se encontraron los puntos de relación quienes eran de alguna manera los nodos nosotros le decimos los nodos pero podrían ser personas o teléfonos o números telefónicos que relacionaban a esas dos investigaciones otro caso interesante en el que también se utiliza análisis forense de datos con investiga vinculados en este caso a estafas inmobiliarias donde en realidad acá la información que se compartía era por ejemplo quienes habían sido los escribanos quienes habían sido las inmobiliarias que vendían quienes habían sido los vendedores entonces había alguna sospecha de que había una banda pero en realidad no se habían cruzado la información para saber si efectivamente habían datos en común este es el resultado de la investigación de todos los datos que se fueron cruzando y como el gráfico empieza a detectar la relación entre entre los datos de cada una de las investigaciones bueno otro caso también muy interesante en este caso fueron amenazas de bomba y acá se cruzaron datos de toda la provincia de Buenos Aires para determinar si efectivamente había un nodo que digamos que realizaba esas amenazas o si eran amenazas aisladas una época en el 2017 muy cercana a una elecciones legislativas de 2017 y acá se puede ver en el gráfico que efectivamente había algunos nodos aislados esos nodos aislados eran aquellos que ante amenazas de bomba llamaban para hacer un chiste podríamos decir entre paréntesis chiste entonces sí había nodos aislados pero también había un conjunto de datos un conjunto de números un conjunto de información que estaba de alguna manera centralizando las amenazas de bomba y desde algunos lugares llamaban a toda la provincia algunos ejemplos de análisis forense de archivos multimedia nosotros decimos que hay cierto procesamiento que se puede realizar sobre esos archivos archivos multimedia nos referimos a archivos de sonido digamos tanto archivos de audio como archivos de imágenes entonces por ejemplo si yo tengo una foto esa foto a partir de un cierto procesamiento puedo mejorar mejorarla por ejemplo el plano para leer efectivamente lo que me está queriendo o sea leer algún dato que pueda ser de interés estos procesamientos sobre archivos multimedia me puede servir por ejemplo como en este caso para leer mejor un dato pero también me puede servir por ejemplo para determinar algunos o sea si un perito tiene que de repente analizar X cantidad de imágenes sobre que se encuentran en un dispositivo y a partir de ahí determinar si hay en alguna imagen se encuentra una determinada persona muchas veces las imágenes son niches y ese procesamiento no podemos como decimos tirar más personas al problema en realidad tenemos que automatizar porque no vamos a solucionarlo con cien mil peritos porque tampoco tiene sentido y todo lo que pueda ser automatizado que nos permita de alguna manera clasificar entonces sobre un conjunto de imágenes decir bueno en todas estas imágenes hay personas puedo trabajar sobre ese subconjunto de imágenes o en todas estas imágenes puede haber un automóvil depende para qué entrenemos estas redes cómo nos pueda clasificar esa información y no significa eso que vamos a dejar de analizar otros datos pero tal vez si encontramos lo que estamos buscando en ese subconjunto no hace falta analizar el resto entonces con todo esto que hablamos lo interesante es pensar a la evidencia digital y a la investigación forense digital dentro de un ecosistema tecnológico donde en ese ecosistema van a convivir plataformas diferentes van a convivir proveedores diferentes distintos perfiles de personas que van a o sea sobre las que después nosotros vamos a tener que interactuar distintos tipos de práctica entonces todo este ecosistema el análisis de este ecosistema tecnológico que va a tener con el que va a tener que trabajar el laboratorio es esencial para que efectivamente el laboratorio sea una buena solución y ya terminando como última reflexión podemos decir que la confiabilidad de la prueba digital va a tener una estrecha relación con el diseño y gestión de los laboratorios de informática forense para que confíen en el laboratorio y esa prueba digital efectivamente sea válida y tenga la confiabilidad suficiente es necesario que el laboratorio sea una buena solución decimos que un laboratorio puede ser excelente en forma aislada ¿no? disponer del software apropiado contar con el personal capacitado cumplir con las previsiones arquitectónicas pero si no es una buena solución si no se adapta al contexto en el que está inserto y efectivamente no brinda una solución a las necesidades que hoy tiene el sistema judicial no va a ser una buena solución va a ser un buen laboratorio pero no va a ser una buena solución desde el punto de vista estratégico e institucional entonces mi convocatoria podríamos decir que tiene que ver con pensar y diseñar y gestionar efectivamente de la manera que nos permita transformar al laboratorio forense en una solución válida muchas gracias gracias Ana por tu exposición creo que nos dejas pues un panorama muy amplio del trabajo que están desarrollando en Infolab y pues de sus avances entiendo entonces que Infolab está incidiendo con pericias y que participa en el sistema de justicia aportando con investigaciones yo invito a todos a que si tienen algún comentario o alguna pregunta por hacerte pues es el momento mi primera pregunta va ya viene Christopher bueno solo hago yo la mía y te doy la voz vale este laboratorio entonces tiene entre sus participantes diferentes perfiles hace falta incluso dentro del laboratorio de la multidisciplina primero les comento digamos la diferencia entre lo que es el laboratorio forense y lo digamos del ministerio público y lo que es el Infolab yo soy perito del laboratorio de informática forense del departamento judicial Mar del Plata digamos que soy empleada judicial lo que ocurría es que el laboratorio de informática forense del ministerio público digamos provincial de la provincia de Buenos Aires requería investigación y desarrollo para realizar apropiadamente e innovar dentro de las pericias que realizaba es ahí que el laboratorio del ministerio público firma un convenio con la universidad FASTA y la municipalidad de general Pueyrredón para crear el Infolab el Infolab es un laboratorio interdisciplinario que realiza investigación y desarrollo hoy está integrado por más de 60 investigadores de distintas instituciones ya sea instituciones universitarias trabajamos en convenio con más de 5 instituciones de Argentina y del exterior y participa de ese laboratorio también la municipalidad de general Pueyrredón es decir el Infolab es un laboratorio tripartito con instituciones académicas como es la universidad FASTA con una institución judicial como es el ministerio público y con una institución digamos del poder ejecutivo como es la municipalidad de general Pueyrredón ¿por qué a la municipalidad le interesa participar del Infolab? justamente porque todo lo que es la mejora en la investigación criminal hace que efectivamente baje la tasa delictiva entonces por otro lado a la municipalidad al municipio le interesaba efectivamente que Mar del Plata se desarrolle en todo lo que es la línea de servicios informáticos y tiene un programa muy fuerte asociado a empresas informáticas eso es el Infolab por otro lado el laboratorio del informática forense del ministerio público que es quien implementa justamente Puri hoy ese laboratorio está integrado únicamente por informáticos sin embargo forma parte de los laboratorios periciales del ministerio público en los que hay otros tipos de peritos por ejemplo hoy existe dentro del laboratorio los laboratorios periciales del ministerio público en el departamento judicial Mar del Plata hay psicólogos psiquiatras médicos informáticos y contadores públicos peritos contadores con los que trabajamos muchísimo hace varios años que trabajamos con los peritos contadores porque en todo lo que es delitos económicos justamente se realizan pericias interdisciplinarias incluso en el año 2012 participé en una pericia con un perito contador y fue una de las primeras en el departamento judicial donde nos pidieron que vayamos juntos a juicio o sea los dos el perito contador y yo expusimos juntos en el juicio porque las partes querían consultar o sea ante cada pregunta respondían era un caso de defraudación desde el punto de vista económico digamos desde el punto de vista del contador y desde el punto de vista informático sobre la modalidad delictiva así que fue muy interesante esa exposición en juicio digo que muy interesante y que bien que así suceda bueno no quiero yo estar aquí acaparando la voz le pido a Christopher que que haga su pregunta gracias Chris gracias gracias doctora pues muy buenas tardes ingeniera siempre es un gusto escuchar de gente experta en el área gente conocedora y yo tengo dos preguntas en específico la primera de ellas tiene que ver con qué opinión o cuál es su perspectiva futuro acerca de las restricciones que están imponiendo empresas grandes por ejemplo Apple Google al respecto de delimitar y proteger cada día más a un nivel cada vez más complicado que todo esto suena genial cuando cuando uno empieza con la recolección cuando uno cumple con la cadena de custodia cuando uno prepara sus herramientas llega al área de análisis y se topa con estos muros de ladrillo impresionantes en los cuales cada día más se está haciendo uso de avances tecnológicos más robustos y eso complica muchísimo el trabajo entonces me gustaría saber su opinión de experta su visión a futuro qué piensa usted al respecto de estas compañías y si en algún momento dado cree usted que haya una factibilidad alguna viabilidad para que el gobierno de alguna manera pueda intervenir y decir sabes empresa necesitas tú apoyar a toda esta parte de la impartición de justicia y no sé siquiera que le haga la segunda pregunta o primero contesto esta contesto esta y vamos por la segunda la verdad es que me me preocupa muchísimo esta digamos esta dicotomía privacidad seguridad que hay en las empresas sobre todo porque por supuesto que la empresa lo que quiere es asegurarle al usuario la mayor digamos privacidad posible y pareciera que esto está en contra o va versus la seguridad o el análisis de esos datos que se hagan desde el punto de vista de la justicia creo que fue un hito en el año 2018 que fue el caso del FBI ¿no? que cuando fue el FBI había solicitado a Apple que le brindara información sobre un análisis terrorista Apple le dijo yo esa información no te la doy entonces terminaron recurriendo a Celebrite que es una empresa israelí que es justamente la creadora de UFED para requerirle un análisis particular de ese dispositivo en ese caso cuando yo lo leo digo porque es paradigmático ¿no? realmente ¿qué problema si Apple no responde? cuando uno va a analizar el caso el FBI le había solicitado llamémosle la llave maestra para acceder a todos los equipos entonces también creo que el pedido que realizó la justicia fue me refiero al FBI en el caso de Estados Unidos no fue apropiado porque una cosa es que yo te pida decime cómo puedo hacer para recuperar esta información y otra cosa es que yo te pida decime cómo puedo acceder para acceder a cualquier tipo de dispositivo porque entonces ahí sí la privacidad del usuario está siendo violada y yo como usuario de Apple no me gustaría que el FBI tenga esa información son cosas distintas me parece tal como lo comentaste Christopher que hay que hacer los gobiernos tienen que ser más fuertes en exigirle a las empresas brindar cierta información de cooperación judicial yo en eso estoy totalmente de acuerdo incluso voy a comentar un caso por ejemplo en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en conjunto con Mercado Libre ¿no? Mercado Libre como empresa tiene muchísima información de los usuarios que muchas veces ni siquiera lo tienen los registros públicos por ejemplo si yo pido a Mercado Libre algo Mercado Libre me lo brinda me lo trae a mi domicilio entonces es muy probable que Mercado Libre tenga mi real domicilio y tal vez yo nunca lo actualicé por ejemplo en el registro nacional de las personas ¿sí? entonces creo que hay que trabajar en la cooperación judicial y en la cooperación público-privada por un lado o sea empezando trabajando con armado de redes de cooperación lo que en su momento cuando hablé de investigaciones digitales dije bueno acceder a datos conveniados que las empresas nos puedan brindar información a través de convenio en casos particulares ¿no? porque también está por otro lado la privacidad si yo no tengo no estoy siendo investigada no quiero que la empresa ni la policía ni nadie acceda a información que es pública o sea que es privada mía ¿no? me refiero entonces eso es por un lado la cooperación judicial y por otro lado también ciertas exigencias de las empresas o sea del gobierno a ciertas empresas tal vez el caso de Brasil o sea podemos decir que hay digamos algunas decisiones judiciales erróneas ¿no? el caso de Brasil cuando dijeron porque Whatsapp no le quería dar una información cortamos Whatsapp en Brasil bueno hay extremos eso sucedió sabemos que sucedió entonces habría que hacer un análisis pero también que el gobierno haga ciertas exigencias y me parece que está empezando a suceder en Argentina no sé si en México empiezan a aparecer algunas direcciones dentro del ejecutivo por ejemplo la dirección nacional de ciberseguridad o sea empiezan a aparecer organismos que tienen ya en su competencia el análisis de de estas cuestiones creo que el gobierno tiene que ser más fuerte en algunas en algunas decisiones pero también creo que un punto muy importante es ir por la cooperación judicial público-privada creo que viene por me parece excelente muchísimas gracias escuchar ese punto de vista la verdad es que yo también concuerdo mucho es importante este trabajo y ojalá que se dé aquí en México esperemos que esto esto vaya en buen camino la segunda pregunta va también relacionada con la nube qué opinión tiene usted acerca de que muchísimos de los datos que hoy estamos generando acaban en las nubes y hay ocasiones en las cuales el dispositivo o las aplicaciones ya están diseñadas para justamente ir eliminando cierta información bastante obsoleta datos fríos y que ahorita se están llevando hacia la nube usted cómo ve ese reto a futuro también de de poder acceder a esa información en la nube que en un futuro pues yo creo que la mayoría de los datos van a acabar de allá sí el caso de la nube es también un tema muy interesante me parece que hay como dos primero cuando hablamos de información creo que cualquier organismo cualquier persona tiene que clasificar su información digamos nosotros nosotros decimos la información pública la información privada la información íntima o sensible por lo menos en el caso de Argentina a través de la ley de datos personales tenemos esa clasificación creo que si es información de usuario digamos como personas somos libres de ubicar nuestra información donde queramos siempre y cuando sepamos cuáles son las consecuencias de ubicar esa información allí y voy a dar un ejemplo chiquito que me parece paradigmático sobre este tema nosotros estuvimos haciendo el análisis hubo un caso en Mar del Plata de una persona que tenía sincronizada su teléfono con el Google Fotos automáticamente y resulta que en esta situación de cuarentena los chicos le agarraron el teléfono menores 4 o 5 años empezaron a utilizar su teléfono y a partir de eso estaban o sea nosotros iniciamos en Mar del Plata la cuarentena en marzo que es un momento todavía del clima lindo estaban jugando en la pileta sacaron fotos desnudos los nenos pero 4 o 5 años no tenían más que eso estaban usando el teléfono y sacaron fotos eso generó un reporte en NSMEC NSMEC que es National Children bueno es el organismo internacional ahora no me acuerdo de las siglas que justamente ante la detección de un caso en el que pudo haber cualquier tipo de explotación infantil lanza un reporte y empieza la investigación la cuestión es que se inicia la investigación la investigación se recibe en Fiscalía de Ciudad de Buenos Aires termina en Mar del Plata el fiscal que recibe la investigación no había visto las fotos porque llega el reporte pero no llegaron las fotos empieza a hacer un análisis y esta persona termina yendo a declarar como imputada en una causa en la que sus propios hijos habían sacado fotos en una pileta lo que quiero decir es que muchas veces no somos conscientes de todo lo que genera el envío de información a una nube por ejemplo ¿está bien? en este caso una foto del propio hijo de la persona se detecta como foto de desnudo infantil podría haber sido cualquiera de nosotros sacándole la foto a nuestro hijo cuando lo estamos bañando se detecta ¿por qué? porque son algoritmos los que hacen esos estudios son algoritmos que detectan que hay un cierto porcentaje de piel y que esa persona puede ser un niño justamente era una foto de sus partes íntimas se detecta eso y el algoritmo envía un reporte hace un análisis digamos personal de esa foto entonces lo que digo es es como que tendríamos que clasificar efectivamente y ser conscientes de la información que estamos dejando porque se la estamos dando a terceros y de nuevo aquí hay una cuestión judicial más que informática ¿no? ¿qué tipo de ley es la que aplica en el país en el que está registrado ese servidor más allá de que sabemos que los servidores están distribuidos y que en realidad nosotros lo estamos subiendo la información a Amazon pero no sabemos si efectivamente ese servidor está en Finlandia por una cuestión de o está en no sabemos en qué país está pero radica esa empresa en un país que tiene sus propias leyes entonces hay una transfronterización de los datos ¿no? nuestros datos no están en nuestro país por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta lo importante como dice un amigo es educar al soberano efectivamente que seamos conscientes de esto que está sucediendo pero más allá de eso por otro lado también hay una situación respecto a la extracción de esa información en la nube y ahí a nivel jurídico hay soy informática así que si cometo un error desde lo legal me corrigen por favor porque puedo estar equivocándome pero desde lo que nosotros sabemos hay una cuestión jurídica ¿por qué? porque en realidad cuando estamos haciendo una extracción de la información que está en la nube se asume ¿a qué? se asume que si yo estoy pudiendo abrir una puerta para bajar esa información esa extracción es válida hay dispositivos como por ejemplo menciono UFED porque me imagino que es el más conocido que en realidad nos permite extraer esa información que está en la nube pero a la que se puede acceder a través de una puerta que nos deja el dispositivo abierta entonces se considera que es una extracción local que si yo desde mi máquina estoy pudiendo acceder a DRAE y estoy extrayendo esa información es una extracción local por lo tanto no tendría sentido que le pida permiso a la embajada que haga todo el circuito legal de lo que implica hacer una extracción de la información en otro país ¿no? si yo puedo accederlo desde mi dispositivo es una extracción válida porque es una extracción local pero eso es una discusión más jurídica yo estoy de acuerdo con esa posición ¿no? Gracias Ana Vicente tienes la palabra Un saludo de verte y oírte Ana Gracias igualmente Vicente Yo me voy a limitar nomás a una pregunta y es que nos mostraste que tienen en el laboratorio algunos desarrollos entonces ¿cómo es el acompañamiento entre los desarrolladores o sea los ingenieros junto con la parte legal para que ese tipo de herramientas se puedan utilizar de forma adecuada y presentarse en la corte? Entonces tú laboras mucho con los compañeros del CIDI que tienen mucho este tipo de discusiones pero en específico ¿qué sucede en su laboratorio también para que nosotros lo podamos replicar? Bien En el Infolaba en particular cada uno de los trabajos que nosotros realizamos ¿para qué? Están hablando aquí Estoy echando a la familia disculpen En el Infolaba en particular nosotros realizamos proyectos que se denominan PDTS son proyectos de desarrollo tecnológico social ¿sí? Esos PDTS son proyectos que de alguna manera son acreditados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo que implican es un desarrollo desde la universidad para algún organismo que requiera un desarrollo ¿sí? Entonces por un lado tenemos una figura que es la figura del demandante el demandante es aquel que requiere ese desarrollo y por otro lado esta otra figura que es la figura del adoptante que es todos aquellos que lo puedan llegar a implementar Entonces cada proyecto que se presenta desde el Infolab tiene como demandante al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires que es quien requiere ese desarrollo y como adoptante en el caso del Infolab a cualquiera de los organismos que pertenezcan a la dirección se llama Dirección General de Política Criminal que es digamos cualquiera de los de las fuerzas de seguridad de los ministerios públicos o de los poderes judiciales de Argentina es decir nosotros desarrollamos un sistema y cualquier pertenencia a alguna de estas organizaciones puede llegar a utilizarlo Durante el periodo de desarrollo estas instituciones digamos proponen un conjunto de personas para que participen activamente en el desarrollo e incluso forman parte de los proyectos de investigación como un investigador más No van a ser efectivamente los que desarrollen el software por ejemplo pero sí van a ser aquellos referentes para el análisis de las funcionalidades que pueda llegar a tener ese producto y también para la participación en la validación de cada una de las entregas por ejemplo nosotros trabajamos con fiscales ¿no? de Mar del Plata con instructores judiciales de otras localidades por ejemplo de La Matanza de Pergamino de Junín participa el médico forense de Junín participó de algunos desarrollos nosotros finalizado todo ese proceso el producto se entrega tanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología que es quien acredita estos desarrollos como al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires OIA investiga que es uno de los ejemplos que le mostré los tienen instalados 13 poderes judiciales de la Argentina somos 27 provincias ¿no? pero hay 13 que efectivamente tienen instalado el producto y que lo pueden utilizar como es un servicio web acceden directamente en este caso a los servidores de la Universidad FASTA ese es el proceso de desarrollo involucramos tanto al demandante como a los adoptantes del producto si no es inviable porque estaríamos haciendo un desarrollo aislado ¿no? sin digamos sin un intercambio con claro exactamente muchas gracias por favor gracias gracias Ana Joel tienes la palabra sí bueno gracias yo hablo aquí como científico forense así que también si tengo una equivocación quizá en la parte informática o así pues no a mí me gusta esta área es quizá la que más me llama la atención y yo que yo mi pregunta o mi cuestión ahorita aprovechando también que están aquí los las personas de la licenciatura quisiera preguntar allá cómo en Argentina funciona la colaboración entre disciplinas cómo es la interdisciplinaridad que hay entre podrías como menciona ya varios que tienen economistas que tienen contadores que tienen esta parte cómo funciona cómo funcionan allá en ese en ese contexto porque aquí en México hace poco se celebró la sexta semana nacional de la ciberseguridad y una de las cosas que se mencionó y que se tuvo mucho en cuenta fue la implementación de un protocolo para protocolo para la implementación de protocolo homologado para la gestión de incidentes cibernéticos y fue también como parte quizá México ahorita está creando un montón de protocolos hace poco se publicó el de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y yo creo que algo importante que se debería tomar en cuenta pues es cómo se da el surgimiento de esta situación porque hablando del contexto aquí en otra cosa que se acaba de dar pues es la implementación de la ley olimpia y que tiene en cuenta esta cuestión de cómo funciona cómo está implicada la informática en la investigación de delitos relacionados con la violencia la violencia sexual y algo y hace poco también yo tuve la oportunidad de hecho hace poco estoy participando con un licenciado en una parte privada que es la es informática forense y una cuestión que también nosotros teníamos aquí hace poquito de un problema es que teníamos un caso que tenía que involucraba quizá ya algo de pornografía infantil pero lo que sucede es que una se quería identificar quién fue la persona que instaló un cierto programa y se tenían fotos se tenían registros de actividades de los registros de lo que se había realizado en la computadora que las fechas de lo que de cuándo se había entrado pero no podíamos acreditar que fue la persona que lo instaló entonces una cosa que ahí se me ocurrió pues es que a lo mejor aquí podríamos pensar en llamar a otro tipo de peritos de expertos como puede ser la parte antropológica que nos ayuda a decir también hablando por la parte de que yo estoy cursando la materia adaptativa de métodos avanzados de identificación hablábamos de sistemas biométricos y en la cuestión esta de sistemas biométricos también nosotros podemos pensar en que puede haber ciertas vulnerabilidades que afecten al sistema y que precisamente no ayuden a determinar la identificación a una persona y me surgió esta duda de cómo entonces todas estas disciplinas pueden juntarse o pueden ayudar a la investigación de un hecho y no sé precisamente cómo funciona ya en Argentina tengan esas situaciones cómo trabajen con ayudados con otras disciplinas y quizá ahí también ya podría entrar el papel del científico forense aquí en México para poder hacer esa integración y ese trabajo holístico entre estas disciplinas que permita la colaboración entre varias disciplinas entre varias expertis Excelente excelente pregunta y también genera una gran reflexión desde mi punto de vista aquel que debe aglutinar por decirlo de alguna manera o entender de manera holística las especialidades que se requieren en cada caso es el criminalista creo que el criminalista es quien más conoce justamente todas las disciplinas forenses que pueden actuar en un determinado caso y tiene esa mirada integral sobre el hecho o la actividad criminal creo que es un gran papel que deben tomar los criminalistas ¿cómo se realiza en Argentina? en realidad en Argentina el que dirige la investigación es el fiscal nosotros tenemos un sistema acusatorio por lo tanto algunas provincias tienen sistema acusatorio otras provincias tienen sistema inquisitivo aún que es el sistema donde quien dirige la investigación es el juez la mayoría de las que todavía tienen sistema inquisitivo están pasando al sistema acusatorio pero como el director de la investigación es el fiscal es el fiscal y su forma de trabajar quienes van a de alguna manera determinar esta interdisciplina y este trabajo conjunto en algunos casos como el ejemplo que conté con el perito contador cuando yo digamos voy a hacer una aclaración yo hoy presto funciones en el infolab soy la directora del infolab como miembro del ministerio público y como integrante de la universidad FASTA pero en mis épocas de perito que no lo soy hoy había algunos fiscales que solicitaban una pericia interdisciplinaria como me ha tocado hacer a mí junto con el perito contador mientras que había otros fiscales que solicitaban primero la pericia contable y después la pericia informática en realidad la diferencia está en el tipo de trabajo tal vez no en los resultados porque si uno realiza una pericia interdisciplinaria con otro perito contador y la firmamos juntos hicimos todas las operaciones juntos y lo bueno que tiene eso es que en realidad en el informe pericial se plasma la interdisciplinariedad en cambio si uno realiza las pericias por separado debe tener en cuenta lo que llamamos la volatilidad de la prueba digamos si yo estoy ante un teléfono y ese teléfono puede llegar a tener huellas bueno deberá existir algún tipo de protocolo unificado en Argentina hay lo que se llama el protocolo unificado de los ministerios públicos que se lanzó en el año 2017 lo lanzó la dirección nacional de criminalidad y lo interesante es que justamente lo que marca y eso se los podría llegar a compartir porque es muy interesante lo que marca es esta cuestión de la volatilidad de las pruebas ¿no? ¿quién debe actuar primero en cada caso? bueno primero debe actuar bueno si tenemos doy el ejemplo del teléfono siempre tenemos un teléfono bueno puede tener huellas primero tendrá que actuar quien levante las huellas después tendrá que actuar el perito informático y después tal vez si hay algún dato que resulte de interés actuará el perito contador dar un ejemplo ¿no? pero estos criterios creo que son los criminalistas los más apropiados en realizarlo como te decía en la provincia de Buenos Aires el fiscal es el que decide y va a depender del buen del buen criterio del fiscal solicitar una pericia interdisciplinaria solicitar una pericia por separados en Ciudad de Buenos Aires por ejemplo hay algo muy interesante que es el CIG que es el Centro de Investigaciones Judiciales el Cuerpo de Investigaciones Judiciales entonces hay lo interesante es que en el CIG hay más de 100 personas trabajando de distintos tipos de digamos de distintas profesiones entonces tenemos informáticos tenemos abogados hay psicólogos hay distintos tipos de profesiones cuando un caso es complejo ese caso complejo se deriva al CIG y ya es el Cuerpo de Investigadores Judiciales el que va realizando digamos las medidas que correspondan a partir de los requerimientos del fiscal entonces de alguna manera el fiscal queda un poco más apartado y es el CIG el que realiza estas decisiones el que toma estas decisiones pero de nuevo creo que aquí hay un trabajo interesante para realizar con los investigadores con los fiscales para que entiendan los beneficios de trabajar de manera interdisciplinaria incluso considero por ejemplo en todas las cuestiones de ciberseguridad de incidentes y demás la figura de los psicólogos es muy muy importante porque nosotros naturalmente encontramos algunos patrones por ejemplo cuando son casos de delitos de grooming pedofilia etcétera generalmente uno va al lugar del hecho y el lugar del hecho está sucio es un lugar muy desordenado es como que naturalmente uno entra al lugar y parece que hay como una energía que te va mostrando algunas cuestiones y creo que eso es mucho más simple para analizar ante la presencia de un psicólogo que de alguna manera registre todas esas cuestiones que uno lo tiene por intuición pero no porque sepa o conozca el tema así que me parece súper interesante y necesaria esa mirada también bueno ¿Joy quieres hacer otro comentario? no bueno es que quizá también hablar precisamente por esa parte de que aquí en México está esa cuestión complicada de que es criminalística que es cienciaforense que es criminología entonces quizá yo creo que antes también tendría que hablarse de una concientización tanto social como dentro de las dentro de del sistema de que en qué caso actúa cada una porque bueno aquí en México hay precisamente una contradicción muy grande todavía en ese aspecto entonces pues yo creo que sí y muchas gracias también por su respuesta gracias Joel es que bueno como tú sabes en la licenciatura estamos formando científicos forenses Joel es uno de nuestros estudiantes y me dice Christopher que es muy brillante en su materia que le interesa mucho estos temas informáticos cosas que me dan mucho gusto que bueno luego se nota por la calidad de la pregunta claro muy bien Joel muy bien luego el perfil del científico forense es algo nuevo en el sistema mexicano también estamos muy muy claros de que el criminalista tiene este trabajo investigativo integral pero el perfil del científico forense trata de también integrar otras otros conocimientos que se acercan mucho a las ciencias en gabinete incorporamos por ejemplo conoce también de los alcances de la psicología de la genética de antropología tú sabes que en México tenemos un problema muy grande de desaparición de personas enorme entonces esas aplicaciones me parece que también pueden ser muy importantes y ahí en identificación de personas pues converge también entomología o odontología y por supuesto la ofoscopía así que es un perfil distinto ya están regresando los muchachos ya hay científicos forenses y van ahí poco a poco perfilándose en el sistema ya hay algunos trabajando entonces eso es lo que nosotros tenemos no sé si haya alguien más que quiera comentar si no podríamos ir ya cerrando nuestra sesión de seminario que me parece que ha estado muy interesante y muy nutrida me está diciendo Ivette no se está diciendo porque lo puso para todos que fue también en la optativa de supongo que es la de técnicas avanzadas de identificación de personas métodos eso es muy destacado oye bravo que bueno le da mucho gusto y si no hay otro comentario por parte de de los que estamos pues agradecerte enormemente Ana este rato que nos has dado es algo muy nutritivo te comparto que no no es un tema que suela se suele tocar aquí en la licenciatura precisamente porque los son raros de encontrar los especialistas en informática forense ¿verdad? Christopher es raro de encontrarnos en México entonces cuando encontramos pues para nosotros es una joya es algo muy valioso así que estaremos buscándote mucho para ver de qué manera podemos tener interacción y apoyo también gracias también les platico que esta sesión quedó grabada y las vamos a subir a nuestro canal de YouTube por si luego la quieren compartir con los alumnos y la subimos a la página de la licenciatura dentro de la parte donde está el seminario de ciencia forense así que son consultables todas las sesiones lo estamos haciendo desde que estamos en pandemia y creo que es una buena medida ¿no? que se quede el registro documentado por si luego quisieran regresar a él bueno los saludo a todos a los que nos han hecho un favor de acompañarnos esta tarde y los esperamos al siguiente mes en las siguientes por supuesto que los exhortamos Fer y yo a que nos sigan haciendo propuestas de invitados nos han hecho unas propuestas muy muy interesantes esta ocasión yo fui la la de la propuesta la de la idea de invitar a Ana y ay que bueno que estamos viendo aquí al director de la universidad bienvenido hola Zoraida ¿cómo estás? es el doctor Roberto hola Roberto sí qué gusto nos ha acompañado ah Roberto sea el siguiente ponente cómo no por supuesto hola ¿cómo estás Vicente? qué bueno escucharte ah bueno pues si llama si llama Ramos Ponencia para cerrar el año excelente podemos tratar de coordinar una fecha muy bien quería saludarlo y agradecerles en nombre de la universidad FASTA la invitación estuve escuchando así que un placer y siempre a disposición Muchísimas gracias gracias por esta colaboración me preguntaban que cómo nos vinculamos les digo pues ya tenemos un convenio firmado así que eso es la cuestión de ejecutarlo claro así es sí adelante respecto de la especialización en informática forense que charlábamos una novedad que tenemos para compartir es que nos acaban de acreditar una carrera de posgrado de especialista en informática forense que es la primera en la República Argentina y que bueno desde ya como se dictará ciento por ciento a distancia está disponible y está a disposición para los colegas mexicanos que quieran que quieran sumarse esa carrera se dicta desde la Universidad FASTA y el equipo de investigadores del Infolab integra las diferentes asignaturas así que así que bueno tienen ahí una oportunidad para desarrollarse en ese aspecto y nos hace mucho falta es la la gran noticia ojalá que luego ya que se tenga disponible la información para que nosotros la podamos distribuir entre nuestros egresados que serían los primeros que me interesaría que pudieran cursar una especialidad de esta naturaleza y pues entre todos los colegas que seguramente habrá también mucho interés vamos a escribir a Christopher un gusto tenerte Christopher hay muchos temas para trabajar desde esa especialización yo quería aprovechar la oportunidad también Zoraida y Fernanda con quienes interactué por permitirnos estar aquí en el seminario realmente para nosotros es un honor y bueno Dios quiera que podamos seguir interactuando y realizando otras actividades en conjunto porque me parece que es es la mejor manera de agrupar al pueblo latinoamericano en acciones que nos preocupan a todos realmente y con necesidades tan comunes claro por supuesto te abrazo Ana querida doctor Roberto un abrazo también desde México gracias a los amigos y colegas muchas gracias por las palabras que nos están anotando Ale Castillo María Elena María Sofía estoy compartiendo la constancia que le vamos a mandar por correo a Ana espero que se esté viendo si, si genial muchas gracias se ve bien si, perfecto bueno gracias muy bien que pasen fiestas bonitas fiestas de muertos muy bonitas es que aquí celebramos los muertos bueno chao ok